Un niño de 13 años que parece de 5, un niño de 9 años que luce como uno de 4 y un niño de 7 años cuya apariencia no supera a un chiquillo de 3. Además, estos son solo algunos de los pequeños seres humanos que alberga la Casa Nazaret en Puerto Plata. Mercedes Bejarán, directora del albergue infantil, mantiene su sonrisa, pero con el corazón entristecido al no poder satisfacer las necesidades básicas de la Casa Hogar para Niños. Nosotros nos dedicamos realmente a la acogida de niños discapacitados. Hay dos condiciones, una de las dos debe darse para acoger a un niño, que es la discapacidad y la extrema pobreza. Es el niño que no tiene amparo en ningún sentido, que no tiene familia, que no tiene a nadie que pueda proteger. O sea, yo nunca acojo a un niño que tenga ni siquiera la más mínima posibilidad de vivir con su familia. O sea, que es el niño que no tiene espacio ni lugar en la sociedad, entonces nosotros lo acogemos. ¿Y cuál es el diagnóstico más frecuente que tiene la Casa de él? ¿Saben cómo es el niño especial? ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? Sí, es el de parálisis cerebral, el autismo, síndrome de Down, la discapacidad en sus diferentes, pero regularmente es la parálisis cerebral. Es el diagnóstico más común que tenemos entre nosotros. Hay niños con discapacidad física, niños con discapacidad mental, hay dos niños sanos que han caído aquí por el problema de la pobreza o el abandono. Tienen derecho a todo como cualquier niño. Entonces yo trato de que ellos realmente tengan, o sea, vivan sus derechos, también deberes, porque tienen sus deberes lo que más pueden. Pero ellos tienen derecho a todo lo que tiene derecho a cualquier niño. Y lo que yo persigo es que esta casa que se ve bonita, que se ve, es que ellos tienen derecho a vivir así limpios. La tenemos porque Brucal no nos ayuda, porque si no, no nos pudiéramos vivir así. En un espacio que es residencial, tranquilo, porque son niños que se despiertan con una pajita, con nada. Entonces necesitan silencio, necesitan seguridad. Y por eso tratamos de que vivan en una casa cómoda y tengan todo lo que necesitan dentro de lo sencillo. Y lo pobre, que uno es, pero que vivan bien, porque ellos tienen derecho a todo. Ok. Y una cosa, ¿cuáles son tus necesidades más frecuentes? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el gasto de la casa mensual? ¿Por dónde andas? Bueno, andamos más o menos a nuestros cientos mil pesos, porque lo que es gasto de medicina, alimentación, empleo manía, los servicios públicos, el pago de transporte, porque no tenemos vehículo tampoco. O sea, son como los gastos mayores y ascendemos ya más o menos a los 300 mil pesos ahora mismo. Y qué, o sea, dentro de esas, ¿qué cosas tú necesitas? Por ejemplo, yo sé que tú consumes mucho pamper, mucho tilenol, mucho, pero ¿cuál es, enlatado, pero cuál es tu consumo masivo? Mira, el pamper es una necesidad grandísima. Nosotros consumimos 44 pamper diarios. Entonces, también lo de comida, o sea, aquí la comida es un gasto bárbaro. Pero yo tengo entendido que tú no le das porquería. No, 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 no. Rigurosa. Sí, sus vegetales, sus carnes. Nada frito. Nada frito, nada de cerdo ni nada de eso. Ahora nos están ayudando, una nutricionista, para introduciendo un alimento que viene de Chile y de Perú. Es un grano. O sea, aquí es cero Coca-Cola, cero papitas ceritas, cero nada, comida chatarra aquí no funciona. Entonces, a los niños que no pueden comer la comida entera, se les licua, pero se dan todos sus vegetales, carne. Aquí se come carne como unas tres o cuatro veces por semana. Después de los otros días, vegetales, granos, nada de químicos en la comida, nada de colorantes en los jugos. De condimentos artificiales, nada de eso. Todo es jugo natural, comida natural, tú sabes. Porque el niño discapacitado todavía es más delicado para la alimentación que cualquier niño. Esa es verdad. Entonces, eso hace que el presupuesto de la comida ascienda un poco. Mercedes de Harán, con toda una vida consagrada a Dios y un corazón rebosante de amor al prójimo, emprendió el largo camino de hacer la obra de bien social a favor de una clase latente en nuestra sociedad, pero muy raras veces es tomada en cuenta por los actores de nuestro sistema. Mercedes, yo creo que hasta ahora puedo decir que en la casa es un milagro de Dios, porque caminar ocho años sin uno saber dónde está lo de mañana, sin producir un centro, sin producir, en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo a nivel económico, yo veo las manos de Dios patentes con nosotros, porque yo nada más oro y el Señor es el que me manda. Yo digo, tú me pusiste en mi camino, tú encárgate a los demás. Porque mi trabajo es con los niños y yo no tengo, no sé pedir, no me gustan. Entonces, Él los manda. En medio de las precariedades, es gratificante recibir la sonrisa de un niño o una niña inocente, con sus ropitas limpias, en una casa higiénicamente lista, para cubrir sus necesidades de medicina, alimentación y amor. En sus inocentes caritas, no se aprecia la angustia de Mercedes, por no saber cómo subsistirán un día más, sin la ayuda del Estado, de la ciudad o de una mano amiga. Yo sé que tú tienes mucha ofendida, pero ¿qué tú haces para llenarte de energía, o sea, para tú transmitirle eso? Ay, Dios mío. Bueno, sí la transmito, yo espero que sí que la transmita, porque yo creo que, mira, mi único motor es mi fe, mi amor a Dios. Yo creo que eso es lo que me mantiene aquí y lo que me da cada día la energía para yo seguir. Y si Dios me la da, seguro que yo la transmito, porque lo que yo soy es porque Dios me lo da. Yo realmente caía en Puerto Plata, vine a un proyecto de Jamaica con niños discapacitados, eso no, a mí no me, era una cosa muy cerrada, que no se inculturaba, entonces yo me decidí ir, y fue cuando comenzaron a animarme, que porque yo no comenzaba una casa, que había tantos niños que se podían favorecer, y yo me negaba, porque yo tenía mis proyectos, que eran otros. Y después, consultándolo, llorando, pues bueno, parece que Dios lo quería, y fue cuando decidí, bueno, pues voy a comenzar. Y un 15 de agosto de 2002, con cinco niños, bastante discapacitados, muy profundos, comenzamos la casa, fueron llegando poco a poco, se encuentran en hospitales, que los dejan abandonados, hasta en la calle han encontrado niños comiendo de la basura, se han encontrado niños de otros orfanatos que vienen, que no son niños discapacitados, que no es para niños discapacitados, pero la familia no aparece, no sabemos de dónde vienen, cómo se llaman, qué edad tienen, no se sabe nada, o sea, ni siquiera el regalo de un hombre le dan. ¿Estos niños llegan sin nombre a tu madre? Hombre sin edad, sí, todo, 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 pero ni siquiera un hombre, ni siquiera un hombre. ¿Y qué, tú le pones el nombre del día del santo? Del día del santo, de algún, por ejemplo, personaje así, siempre de la iglesia, yo le pongo a María Lourdes, María Cecilia. ¿Algún personaje bíblico? Sí, ajá, Moisés, por ejemplo, salvado de las aguas. Ah, me sé de ahí una cosita, para el tema de ayudas, donativos, ¿a quién contactar y a qué número de teléfono? Entonces, yo deposité en las manos de monseñor para que él delegara, en quien él creyera, tenemos un contable, una persona en lo administrativo más menudo, que es la que lleva realmente todo el asunto. Entonces, si quieren, yo le puedo dar el número de la cuenta. ¿La cuenta del Banco Popular? Sí, el Popular. ¿Qué número de la cuenta? Es 738-64-150-5. ¿A nombre de? A nombre de Obispado de Puerto Plata, Cuenta, Proyecto, Casa Nazaret. O sea, a mí me encanta recibir ayuda en concreto. Yo prefiero no dinero, sino que me traigan ropa para los niños, los pampers, porque esa es una manera de que la gente se involucre más con la casa, que va a comprar una ropita, que va a comprar pampers, una comida. Yo siempre digo, mire, mejor ustedes vayan al supermercado, compren y tráiganlo, que eso va a sentir más cerca y más comprometido con la casa. Como, por ejemplo, donde tú compras la comida, donde tú compras las medicinas, que así el que no pueda desplazarse hasta aquí o el que no pueda hacer un depósito en la cuenta de banco, también puede abonar a la cuenta tuya, por ejemplo, en el supermercado donde tú consumes o en la farmacia donde tú consumes, que me imagino que el consumo es elevado. Bastante. Entonces, ¿a dónde se pueden dirigir aquellas personas? O sea, para darle más opciones a la gente. Esa es muy buena idea, porque me han ayudado, así yo he ido saliendo de los compromisos de, bueno, nosotros cogemos acrédito en el supermercado José Luis y cogemos acrédito en la farmacia popular. Ok, entonces además de la cuenta de banco, también te podemos ayudar depositando a la cuenta de Casa Nazaret. ¿En la farmacia popular o en el supermercado José Luis? Exactamente. Entonces, él nos manda, porque él sabe que estamos trabajando de verdad. No, porque él sabe que él es tu relacionador. Ah, no, 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 no. Y él mejor que nadie lo puede hacer. Entonces, ojalá que él toque muchos corazones de este grupo donde se va a exponer nuestro proyecto y que se dejen tocar, porque al final de la vida seremos juzgados en el amor. Dios se lo pague. Desde la Casa Nazaret en Puerto Plata, este ha sido un reportaje especial de Mayra Ramón y Félix Corona. Gracias.